Buenas noches hermanos y amigos, se les saluda el amor del Señor. No es como yo, aunque se haya hecho por mí, y le llame por su nombre, no es como yo, no es como yo, aunque todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado, no es como yo, la pureza y santidad, su color de piel, no es como yo, Él es santo y el perfecto, es unible y es eterno, no hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe, y del mar que está se viste, no hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho tal vez, y mi hermano Él se llame, no es como yo, no es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo llena todo, no es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies, no es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime, es sublime y es eterno, no hay comparación, no hay comparación, no es como yo, como yo, no hay comparación, no hay comparación, no hay comparación, no es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno, no hay comparación, no es como yo, mientras siente lo que existe y de majestad se viste, no hay comparación. No hay comparación.